La alcaldesa, presidenta del Instituto Municipal de Deportes Clara Luquero y el presidente de la Junta Gestora del Club Gimnástica Segoviana, Moisés López, han firmado el convenio de colaboración entre ambas entidades, un acuerdo que se extenderá para la presente y próxima temporada deportiva, siempre y cuando el equipo de tercera división del club no cambie de categoría. Estamos firmando un convenio que va a estar en vigor las dos temporadas, el 2014-2015, 2015-2016, entonces la aportación económica es de 35.000 euros por temporada, es decir, un total de 70.000 euros y después también hay una serie de incentivos en caso de que se mantengan en la misma categoría, recibirían 4.000 euros más y en caso de que jueguen la fase de ascenso a segunda división B, aumentaría en 5.000 euros. Nosotros siempre decimos que tenemos tres pilares básicos en la Segoviana, que son el eje de la Segoviana, que son los socios, los patrocinadores y las subvenciones. En este caso el ayuntamiento, con su campo que nos deja y con el dinero que nos da, pues no podemos nada más que agradecerlo y que sea por muchos años y a ver si conseguimos de segunda B, unos a 5.000 euritos más.